Hola, soy Ryan. Como ya sabréis, soy estudiante del grado en Biología y voy a pasar a segundo con mucha ilusión y con la mente puesta en un proyecto que os voy a explicar. Actualmente, en nuestra facultad se distribuye un boletín para estudiantes, que pese a ser esencial en cursos superiores, puede abrumar a aquellos alumnos de los primeros cursos que reciben esta información, aunque no les haga falta. Por ello, se hace necesario que exista otro boletín más atractivo, más artístico y que pueda divulgar. Un boletín hecho por y para estudiantes. Nuestra idea es crear un boletín breve de dos a tres páginas y estético, en la que uno de nuestros pilares será la de comunicar de una manera que atraiga. Y también pretendemos unir lo convencional con lo novedoso, es decir, el correo con las redes sociales como Instagram o QRs. En cuanto a las secciones, queremos ser un boletín multidisciplinar, que abarque múltiples temas de interés para los estudiantes, estales como la cultura o el deporte, entrevistas a distintos personajes de la facultad, apartados monográficos, pero también queremos feedback, es decir, con secciones como cartas al director o aportaciones voluntarias de artículos. Pero tampoco podemos evitar la vocación que tenemos de informar sobre noticias pasadas o avisos futuros, ya que después de todo queremos convertirnos en una fuente fiable con la que poder informarse. Por lo tanto, nuestro principal objetivo es la publicación del primer boletín y a partir de ahí consolidarnos en el tiempo con una periodicidad quincenal. En este proyecto formaremos parte siete personas, entre los que habrá gente que redacte, gente que maquete el boletín, gente que realice fotografías, pero sobre todo, gente con ganas.